chicos en este video vamos a la casa de 10 minutos, así que vamos a intentar hacerla vamos a ver, nos queda poco tiempo y esta haría chicos, ya la hice, chicos, completa, a ver, le falta y esta haría la casa de 10 minutos, chicos bueno chicos, no olviden de compartir el video y ¡ah! compartan chicos, adiós